Buenas tardes, buenas tardes a todos, bienvenidos, bienvenidos, gracias por estar acá acompañándonos en esta fría tardecita de junio, pero con tanta buena energía aquí. Vamos a dar comienzo al acto en esta nueva forma del ciclo lectivo de los cursos de capacitación laboral que llevan a pensar en una nueva forma de estudiar en la localidad gracias al esfuerzo de la comuna local en el marco de extensiones aúlicas con el Centro de Capacitación Laboral de San Jorge. Agradecemos la presencia de Fuerzas Vivas, de todos los que nos están acompañando y especialmente a las autoridades presentes, como siempre en cada momento, al señor Esteban Mota, de Senador Departamental, a María Eugenia Raciati, Presidente Comunal y al equipo, allá vemos también a Leo y a Paco, a Yanni, a Yanni también aquí, a Marina y bueno, y si hay alguien más del equipo que diga, yo falto, no me nombraste. También agradecemos enormemente la presencia de la señora Ivana Pache, Supervisora de Formación Profesional y Capacitación Laboral, al señor Eduardo Amort, Director del CECLA Nº 7 de la Ciudad de San Jorge, a Evangelina Caudana, Jefa de Servicio del Dispensario Pedro Manaceri y, por supuesto, a Viviana Armechea. Es un placer, entonces, darle también la bienvenida y ahora, si quieren un poquito de quedar bien, a los profesores de los distintos cursos y los vamos a tener que aplaudir, ¿verdad? A Karina Robledo, Capacitadora de Máquinas para la Concepción de Indumentaria. A Vilma Pagani, Capacitadora de Elaboración de Materias Primas. Ana Fontana, Capacitadora del curso Masas y Pastas. Andrés Mancilla, Capacitador del curso Operador Tractorista y también Capacitador del curso Operador Máquinas Agrícolas. Y, por supuesto, vamos a redoblar los aplausos para Viviana Ormechea, Coordinadora del CECLA Extensión Náulica Cañada Rostrín. Muy bien, vamos a escuchar, entonces, unas palabras de la señora Viviana. Bueno, primero me siento súper feliz de que hoy estén acá. Esto es sumamente importante porque el CECLA de San Jorge nos da un bracito para capacitarnos. Entonces, a mí se me ocurrió, de un maestro que tuve, una fórmula. Y dice que la fórmula habla del capital humano que uno puede tener. Entonces, la fórmula dice, C por H. ¿Saben qué es C? Esos son los conocimientos. Todos los conocimientos que uno va agarrando en la vida, lo suma, lo suma, lo suma, lo suma. Pero ningún conocimiento viene solo. Viene siempre sumado a las habilidades que cae cada uno. Y cada uno tiene habilidades. Para una cosa, para otra, para eso somos distintos. Pero hay algo que lo potencia y lo hace grande a la persona. ¿Saben qué es? Una A. ¿Saben lo que significa esa A? La actitud. Si uno en la vida no tiene actitud, no persigue nada. Y yo persigo sueños, los persigo. Y hoy los sueños se hacen realidad acá para ustedes. Para que ustedes tengan acceso a capacitarnos. Nosotros estamos de vuelta, pero bueno, somos un enamorado de la educación. Y sabemos que está el que va a una escuela, el que va a una universidad, y el que busca capacitarse para hacer. Así que bienvenido a todos nuestros alumnos, porque estamos felices de que estén en su casa aprendiendo. Hacé los conocimientos. ¿Qué se suma con las habilidades? ¿Sí? Pero todo esto se multiplica por la actitud que tiene cada persona. ¿No se ve? ¿No se ve? ¿No se alcanza a ver? Sí, sí, sí. Si lo escribís más chiquitito. Bueno. Y si no improvisáramos algo, no seríamos nosotras. ¿Qué va a ser? Es así. Esta es una fórmula. Conocimiento suma con habilidad. La única forma en que una persona se potencia es con la actitud para enfrentar la vida. Porque me puedo haber estudiado todo. Pero si no sé enseñarlo, no hago absolutamente nada. Así que es una fórmula para la vida. Bueno. Realmente después de ver el video, digo que no fue en vano. Lo que yo hace un año y un poquito más que estoy en la gestión, quien es mi antecesor, la profesora Ivana Pache, a principio del año pasado, cuando ella apenas sumó la supervisión, me propone o trae la propuesta a la dirección de esta modalidad de extensiones áulicas. Habíamos comenzado la primera en Carlos Pellegrini y la otra en la ciudad de Sastre. Fue todo un desafío. Recuerdo que en Pellegrini eran muy poquitos, estaban como desalentados. Y vimos en la nueva extensión de este año, de este ciclo lectivo, que realmente sobrepasó las expectativas que ellos tenían. Es muy importante. Yo ingresé también a lo que es la formación profesional ya de grande. Mi vida no es de docente. Yo toda la vida me desempeñé en la actividad laboral privada, siendo empleado, haciendo cosas con mi cuenta. Fue también gracias a Ivana que comienzo a impulsionar en esto de la docencia, en donde uno de pronto transmite los conocimientos con muchos de los profes que yo veo acá, que es muy probable y estoy casi seguro que ellos hacen esa actividad en forma particular. Y hoy se les presentó esta oportunidad. Que creo que también, como fue para mí, fue un desafío. Pero es un lindo desafío cuando se ve gente, o como veíamos en el video, es darle esa oportunidad a quienes tienen ganas, a quienes por diferentes cuestiones no han podido seguir una carrera, o no han tenido, pero sí tienen esas ganas de aprender. Y da mucha satisfacción también como docente cuando uno ve desarrollarse, como a nosotros nos pasa, o encontrarnos con gente que uno ya ni recuerda la cara y dice ¡Uy, me acuerdo de usted! Gracias a usted estoy trabajando, gracias a usted eso. Quiere decir, es algo muy lindo, sobre todo para ustedes, para los docentes, que están poniendo esa pequeña semilla. Es una fecha muy particular la de ustedes, hoy es el día de la formación profesional, así que ustedes tienen la inauguración de esta intención ámbrica en lo que es nuestro día, su día, el de la formación profesional. Y bueno, y a ustedes principalmente, yo siempre digo que son el motor de la formación profesional, o de las decisiones, a ustedes los alumnos. Siempre le digo a los profes, nosotros no somos una modalidad común, nosotros tenemos que brindarnos a los alumnos porque si no, no existiéramos. Y gracias a ustedes se da esta posibilidad de que haya una extensión ámbrica, porque obviamente la comuna ha visto la necesidad de ustedes y por eso han gestionado, se han preocupado y han tratado de traer esta propuesta para ustedes. No dudo de encontrarlos a todos ustedes cuando sea la financiación del ciclo electivo y obviamente que es muy probable que para el próximo ciclo electivo sean muchos más. Así que ustedes son los que dan el puntapié inicial, es deseable el mayor de los éxitos y lo mejor para ustedes. Muchas gracias. Bueno, la verdad que emociona verlos hoy todos acá. Agradecer muchísimo la predisposición de Ivana, de César, de Esteban, de todos los que se anotaron, de ustedes, que se embarcaron en esto lindo para cañar a Rosquín. Ni hablar del equipo. A la cabeza, Viviana, donde para ella la educación y para todos, pero particularmente para ella es el pilar fundamental de una Argentina que crezca y de un cañada Rosquín que tenga oportunidades. Hoy, la verdad que lo vemos como que se empiezan a despertar los sueños de darles a todos ustedes la oportunidad de estar hoy en su casa, en esta cañada Rosquín, en este sueño colectivo. Así que agradecerles a todos y a cada uno de ustedes, primero por los sueños y segundo por sumarse. Así que bueno, agradecer totalmente y bienvenidos a este camino de sueños que ojalá, comparto lo mismo, nos encontremos a fin de año todos otra vez. Gracias, Ivana, ha sido un pilar fundamental para nosotros y la cercanía realmente de llevar una propuesta, de acercarnos con ideas, de ser escuchados y de que hoy podamos plasmar esto, realmente habla de que todos queremos un país que crezca y un país y una provincia mejor. Así que muchas gracias a todos. Buenas tardes a todos. Primero, agradecerles por aceptar el desafío. Hace un año, un año y un poco, con Ivana, sin ser gestión ni nada, pero esto de los vínculos, existen en realidad y liciamente solamente dos seclas en el departamento de San Martín, uno en San Jorge y otro en Piamonte, pero hoy podemos decir que se multiplicaron por tres, porque hay una extensión aúlica de Piamonte en el Trébol y San Jorge es la tercera extensión aúlica, como decía Eduardo, o sea, hay seis aulas. Ahora, esto nos permite asumir el desafío desde otro lugar, que es muchas veces uno cuando se plantea esto de las escuelas y la educación, porque lo que estamos abriendo es una escuela, uno piensa en el edificio. Y nosotros lo que decimos es que en este lugar, que la verdad está hermoso, esto se va a transformar en una escuela, porque lo principal para la escuela es tener docentes, tener estudiantes y tener un desafío que se construya a partir del sueño o de los sueños de lo que hablaba Vivi. Ahora, nuestro desafío es que, como primera vez, como desafío de gestión de un gobierno, la articulación de la educación cruce las barreras de la escuela y articule con políticas laborales, con políticas vinculadas a la producción, porque el desafío es que el paso por esta escuela se pueda transformar en empleo genuino, en emprendimientos, en trabajo. Y ese es nuestro desafío, que cada uno de los que se comprometa con el paso por esta escuela que hoy estamos abriendo, porque es una extensión aúlica, pero una aula es una escuela, por cada uno de los cursos le podamos acercar herramientas o algunas empresas, por un lado, empresas de Canea Rojín para que puedan generar oportunidades laborales. Tenemos programas de primer empleo para jóvenes, de capacitación laboral o programas que estamos construyendo tanto de la provincia, pero también articulando con recursos que vamos a articular con las comunas, con recursos también del Senado, para el apoyo a microemprendimientos. Nuestro desafío es que esto se transforme en trabajo y que la oportunidad del paso por la escuela se transforme en oportunidad de crecimiento para cada una de las personas que pasen por acá, como ejemplo de desarrollo, pero también una oportunidad para cada una de nuestras localidades de que educarse a trabajar y trabajarse a vivir mejor. Así que muchas gracias a todos, agradecerles a ustedes por aceptar el desafío, estamos para acompañarlos. Bueno, feliz y además decirles que está bueno que este lugar cobre vida y cobre vida con la misma gente de Canea Rojín. Así que agradecidos también por este hermoso lugar y que prometemos lo vamos a cuidar. Gracias a todos por estar hoy. Gracias. No se olviden las clases. Lo sé, los sueños están hechos a tu medida. Así que solamente vengan a buscar esa medida que acá van a aprender. Un placer tenerlos con nosotros. Gracias.